Hola amigos, bienvenidos de nuevo, yo soy Rocio Luna y este es nuestro canal El día de hoy voy a grabar el reto o challenge de 100 preguntas en 5 minutos y mi novio que está atrás de la cámara me va a ayudar a hacérmelas así que espero y pueda contestar todas las preguntas las cuales me hicieron por Instagram y que si... las cuales me hicieron por Instagram y si no me sigues por aquí te dejo el nombre de mi perfil para que vayas y me sigas porque por ahí les pregunto ciertas cosas para mis videos bueno pues ahí voy a poner, creo no, mientras también se los voy a poner aquí en pantalla ya, ya, ya ya ¿Puede ser la pregunta número uno? Sí ¿Te gustaría tener hijos? Sí ¿Eres muy hiperactiva? Sí ¿Te gustan los animales? Sí ¿Te pintarías el cabello rubio? No ¿Te gusta socializar con personas en la calle que no conozcas? Sí ¿Te pintarías el cabello azul? Sí ¿Querías un tatuaje? Sí ¿Haz prueba pipí? No ¿Piensas casarte con Julio? Sí ¿Te pondrás nombre a tus fans suscriptores? Sí ¿Te gusta donde vives? Sí ¿Quieres bebés? Sí ¿Dejarías de estudiar para dedicarte a YouTube? No ¿Adoptarías un perrito? Sí ¿Te gusta alguna vez? No ¿Te casarías a los veinticinco? Sí ¿Te arrepientes de algo? Sí ¿Cambiarías algo en tu pasado? Sí ¿Andas estreñida? No ¿Amas lo que estás estudiando? Sí ¿Regresarías a terminar de estudiar nutrición? No ¿Terminas cansada con tu novio? Sí ¿Te has emborrachado alguna vez? No ¿Harías una convivencia? Sí ¿Tomas? No ¿Fumas? No ¿Harías un día con una suscriptora? Sí ¿Te piensas casar pronto? No ¿Te untarías poposita de caballo en la cara por un millón de dólares? Sí ¿Te caigo bien? Sí ¿Te gustaría hacer paraqueidismo? Sí ¿Terminarías a julio por ahorita recorrer el mundo gratis? No ¿Me llamas? Sí ¿Eres de las personas que sabe guardar secretos por siempre? Sí ¿Quieres mejor amiga? Sí ¿Te cambian tus cuñadas? Sí ¿Eres alérgica de algún alimento? Sí ¿Siempre has sido delgada? Sí ¿Has sido infiel? No ¿Estás trabajando en algún proyecto a futuro? Sí, no ¿5 menos 2 es 3? Sí ¿Tu papá ya es famoso? Sí ¿Vives con tu novio? No ¿Hagrás algún sorteo? Sí ¿En el futuro quieres vivir a una enguasada? No ¿Has visto nueva? No ¿Tienes mascotas? Sí ¿Estudias para maestra de primaria? Sí ¿Adoptarías un hijo? Sí ¿Eres inteligente? Sí ¿Eres amigable? Sí ¿Tienes voluntestima? Sí ¿Te has escapado de tu casa? No ¿Tienes 18 años? No ¿Aguantas el picante? Sí ¿Te gustaría vivir en China? No ¿Dices muchas groserías? No ¿Eres creativa? Sí ¿Te gusta bailar? Sí ¿Te gusta cantar? Sí ¿Algún video tuyo tiene más de 10.000 vistas? ¿Eh? ¿Algún video tuyo tiene más de 10.000 vistas? Sí ¿Te gusta estudiar? Sí ¿Alguna vez has salido sin permiso? No ¿Has llegado después de la patrón a tu casa? Sí ¿Te ríes por todo? Sí ¿Lloras por todo? Sí ¿Te cambiaste de grupo? Sí ¿No te han ido a conocer gente nueva? No ¿Haces ejercicio? No ¿Ya casi somos 700? Sí ¿Me quieres a mí? Sí ¿Si pudieras estudiar otra carrera, si pudieras estudiar otra carrera, lo harías? Sí ¿Estás suscrita a mi canal? Sí ¿Me invitas a comer? Sí, pero tú paras ¿Me quieres? Sí ¿Presarías una mujer? No ¿Ya te olvidaste de mí? No ¿Tu nombre te es muy fiel? No ¿Tenías mucho tiempo deseándose ser youtuber? Sí ¿Eres enojona? Sí ¿Puedes salir en tu video? Sí ¿Te amas? Sí ¿Quieres una fiesta de boda en grande? No ¿Eres feliz? Sí ¿Te gusta tu cuerpo? Sí ¿Te cuidarías estéticamente? No ¿Donarías tu cabello otra vez? Sí ¿Vivirías en Inglaterra con tu hermano? Sí ¿Eres muy sensible? Sí ¿Youtube te paga? No ¿Ya tuviste tu primera vez? ¿De qué o qué? ¿Te gustaría tener un bebé a tu edad? No ¿Andas con tu novio desde la secundaria? Sí ¿Te has echado un pedo en frente a tu madre? No ¿Te quiere tu suegra? Sí ¿Te has peleado con la familia de tu pareja? No ¿Eres de Sinaloa? Sí ¿Qué te inspiras a ser youtuber? Muchas cosas, principalmente pues, no sé, quería salir de la zona de confort ¿Conoces a algún youtuber en persona? Sí Y por aquí les estaré dejando a lo mejor una foto o un video Fin Hola, yo soy Ale Ríos y les quiero recomendar que se suscriban al canal de Rocío Lunes Una niña súper linda y con muchísimo talento Así que suscríbanse aquí en el contenido Así que nada Un fuerte abrazo, bye ¿Y tú puedes hacer? Sí Sobró Uy, no sé Un minuto, cuatro segundos Así que, pues sí lo logré Y pues Yo no lo logré Pero no me hicieron una de ellas No respondieron Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Si fue así, déjenme un me gusta Suscríbete y activa la campanita de notificación Para que no te pierdas ninguno, ninguno de los videos Y no olvides que nos vemos todos los viernes en este de nuestro canal Bye Creo que tenía que decir algo más, pero yo soy amiga ¡Gracias!